¡Ah! ¡Qué increíble noche! ¡Está siendo una noche espectacular para un vampiro como yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta! Las tiendas todas cerraditas, no hay nadie lloviendo y como soy impermeable, yo nunca me mojo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren todo esto! Acá tenemos donde pasan niños corriendo y golpeándose y saliendo de mucha, mucha sangre y eso me encanta. A ver, ¿qué hay por aquí? Podemos ver a... ¡Mmm! Aquí, oye huele, huele muy bien en esta casa, pero... Oye, este, este lor es increíble, es algo fuera de lo común, o sea, huele muy bien. A ver, ¿y qué es lo que huele tan bien? Sí se puede saber. ¡Hay alguien! ¡Hay una niña ahí durmiendo! ¡Santa madre de Dios, es bellísima! A ver, a ver, a ver, vamos a entrar por esto que los humanos ya van puertas, pero... ¿Cómo se abre? Entro por aquí, la empuja. Así se abre. Ok, ok, perfecto. ¡Ya hemos entrado! Ahora tenemos que ver cómo duerme esa cosa que huele tan bien. ¡Es una niña muy bonita! ¡Mírala! ¡No tendrá fío, no se está robando! ¡Pobrecilla! Está tronando muy duro. A lo mejor se despierta, pero... ¡Qué bonita que es! ¿Cómo se llamará? ¿Cuál será su nombre? ¡Está preciosa! A ver, por lo que yo veo... ¡Mmm! Y tiene un cuello bastante jugoso. ¡Ay, será que sí! ¡Ay, se movió! ¡Se movió! ¡Ah! ¡Se movió! ¡Ay, se movió! ¡Mamá! ¡Ay, se movió! ¡Ay, se movió! A lo mejor fue imaginación mía. ¡Ahí está! Tengo la boca seco ya por algo de bebé. ¿Va a tomar algo? ¿Qué tomarán los humanos? ¿Sangre también? A ver, ¿qué va a tomar? A ver, enciendo la llave. ¡Está tomando agua ahí de la llave! ¡Debe tener un estómago de hierro! ¡Es perfecta para mí! ¡Es increíble! ¡Mírala! ¡No le da miedo nada! ¡Si no le da miedo tomar agua de la llave! ¡No le daré miedo yo! Me voy a presentar a ella. ¿Cómo se llamará? ¿Qué le tengo que decir? A ver. A la cama. ¿Y se vuelve a dormir normal? A ver, a ver. ¿Cómo me lo presenté? Tengo que darle una buena impresión, chicos. ¿Cómo me le puedo presentar a esta humana tan bonita? Dejen acá en los comentarios. ¿Qué le puedo decir? ¡Hola, chiqui baby! No, no, no. Así no. ¡Hola, chiquita! No, no, no. ¡Hola, humana! No, tampoco. ¡Hola, tu sangre roja! No, no, no. Así tampoco. ¡Manjar! No. ¿Comida? No, no, no. No me le puedo presentar como mi comida. ¿Qué le puedo decir para impresionarla? ¡Ya sé! Eh, yo le voy a... Voy a meterme aquí. Le voy a tocar la cabeza. Oye. ¡Mamá! ¡Me dio miedo! ¿Qué pasó? No era yo, no era yo, no era yo. Ay, creo que estos sueños me están pegando muy fuerte. ¿Cómo? Sentí que alguien me tocaba la cabeza. No, no era nadie. ¿Qué? Uy. Ay, creo que estoy delirando. Tras del hecho de que me dan miedo las tormentas. Sí, estaba cayendo mucha tormenta. Ten cuidado. ¿Eh? ¿Quién me escondió? Nadie. ¿Quién hay ahí fuera? Nadie. Ah, 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 bueno. Ahí. Se ha acusado el mío otra vez. Perfecto. No me descubrió, chicos. Lo único que tengo que hacer es volver a intentar hablar con ella. ¿Cómo la puedo despertar sin que mis nervios no me alteren? Le puedo decir, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Así. Sí, perfecto. Ella me respondería. Voy a hacer una prueba. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Como si le hubiera hablado. Eh, ¿qué? ¿Qué? Ah, ah, ah. ¿Quién? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ah! 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 ¡No lo sé qué tengo! ¡Ah! 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 ¡Estás aquí en el medio! Hola. Eh, soy... ¿Aquí? Soy yo, soy... O algún chico que te estaba viendo. No soy nadie más. No te preocupes, no grites así. Tranquila. No, espera, 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 espera. ¿Y ese quién es? ¡Pero sí! No te preocupes, yo no te voy a hacer eso. Yo solo quería decirte que iba pasando por ahí de noche. En mi paseo nocturno. Era tu mamá. ¿Qué hacía tu mamá ahí? Y como una escuela. ¡Ya lo sé! ¿Qué le hiciste a tu mamá? ¡Yo nada! ¡Dios mío, es una loca! Tengo que salir de aquí, pronto. ¡Ay, su mamá! ¡No, yo soy la que tiene que salir de aquí! ¡No, yo voy a ser el que va a salir de aquí! ¡No, yo voy a salir de acá! ¡No, pues salimos los dos entonces! Entonces, pues sí, tú, pero yo me quedo. Yo también me voy a quedar, yo no voy a quedarme afuera. ¡No, porque me da miedo yo! ¡No, a mí también me da miedo quedarme ahí solo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me vas a acompañar! ¡Ay, qué me da miedo y tormenta! No, 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 no. Es que yo me voy a quedar aquí hasta que se haga de día. Ah, no, pero de día me muero. Eh, bueno, a mí me da igual, así que... Ajá, bueno, me voy a quedar aquí, ¿ok? ¿Quién eres tú? Ajá. ¿Por qué tienes esos colmillos tan largos? Tengo unos pequeños colmillitos, ¿no te gustan? Son unos colmillos de vampiro, bebé. ¡Y esos ojos tan grandes! Ah, bueno, mis ojos son un desarrollo del 30% de lo que soy ahora mismo. Aún me falta un 60% o 90% o 70%. ¡Y esas garras tan largas! Estas garras son para ruñarte mejor, mira a ti. ¡Ah! ¿Viste? Pero para rasgar las pantas también funciona muy bien. A ver, espera, me pica... ¡A vos! ¿Viste? Sí, 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 sí. Sí, Rafael, sí, sí. ¿Has visto? Soy todo un vampiro profesional. Me gustaste un montón porque tu olor es único. Se te ve diferente y se cuelle para morderse. ¡Sí! Yo no quiero que me mueras porque tu mamá me va a cometer un vampiro. Y luego no podría ir a la playa cuando haga un buen día. Pero no es tan mal ser un vampiro. Te vas a volver inmortal como yo. Pero si soy inmortal, ¿qué es importante tendría la vida entonces? Mucho, tendrías que alimentarte de sangre y hacer sufrir a la gente, imagínate. ¡No, yo no quiero! ¿Qué? No, no, no es malvado, es una cosa malvada. Pero si es muy bueno. ¡Tentamos que salga la tentación! No, 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 es muy bueno. Imagínate corriendo siempre por tú y por tu culpa. ¡Ay, yo me voy a auxilio! Yo no quería y uno lo muerde y luego se lo come. ¡No, yo no me quiero comer a nadie! ¿En serio? ¡No se me iba al mismo! Pero está bien chido, Catanuncia. Ah, por cierto. ¡Ay, ya no sé! Sé que se llama Catanuncia, ¿eh? Bueno, lo decía arriba. Y este computador de aquí dice Catanuncia. ¿Cómo lo supiste que tengo un canal de YouTube? ¡Por eso! Porque ya casi llegas a la millón de suscriptores, Catanuncia. ¡Qué! ¡Ya no vale tan poco! Vamos a hacer un trato, Catanuncia. Dame una pequeña cita con este vampiro y yo te prometo a ti, Catanuncia, que se van a suscribir todos los que están viendo el video a tu canal y te van a ayudar a llegar al millón. ¡Seguro que ellos quieran! ¡Que tenemos esta mitad y sale 10! ¡Eh, suscriptor! Ok, entonces todo el mundo se suscribió al canal de Catanuncia y ayudan a llegar al millón. ¡Sí! ¡Maltale poquito! Todo el mundo se suscribe. Puede llegar hasta mañana mismo, entonces vaya a todos, suscríbanse, señor. ¡Sí! Y van a tener una cita conmigo. Lo primero que hay que hacer es especial y admirar el día que está haciendo. Estaría bien horrible. ¡Es un buen día! ¡Me voy a cojar! No pasa nada, es un buen día para un vampiro. ¡Mira! ¡Ay! ¡Qué rico huele! ¡Está muy frío! ¡Ay! ¡Cómo que está muy frío! Espera, acá huele algo más. Huele... Huele como que me puedo... ¿Y ese caminito? Acá el camino. ¿Ese? A ver. Huele a caca. Sabe a caca, definitivamente es caca. ¡Qué asco! ¡La chimpaste! No es mía, pero mira. No te preocupes, acá en esta poca de acá puedo reponer fuerzas. Hay alguien durmiendo y me la puedo comer. ¡No! ¡Oye, no! Pero yo conozco a esa persona. ¿Quién es? ¡Es Pami! ¿Y tú crees que su sangre sepa rico? Pues... Supongo que sí. Ah, bueno, entonces me la voy a comer. ¡No! ¡No te la comas! Pero si su sangre sabe a rica, ¿por qué no me lo puedo comer? ¡No! Huele... Sabe a patas y... 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 Es feo. Es una sangre muy fea. Estas que salen a hierro oxidado. Patas. Patas. ¡Ay, no! ¿Ya te aviste? ¿En serio eso es tan feo? Sí, pero bueno, si tú quieres, yo te espero. No, no pasa nada. No, no, no. No la voy a probar. Te voy a hacer caso, pero me gustaría pedirte un favor. ¿Qué? Quiero que domines toda la noche conmigo. Y seas mi esposa humana. ¿Y no quieres comer helado conmigo? Sí, quiero comer helado. A ver. ¿Y dónde hay helado? Aquí. ¡Heladero! ¡Ah! ¡Me mordió! ¡Mi patito! Y ahora falta el cuello. ¿Por qué me mordí? ¡Yo copiaba en ti! ¡Es tu palabra! ¡Ah! ¡Muah! ¡Ahora te vas a convertir! 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 ¡Ahí está! ¡Te vas a convertir en un vampiro! Bueno, cuídate Nos vemos mañana Adiós Como siempre, un video más arreglado Gracias a Juan Chistico Vampiro Y el que no dejó un like Voy a ir a jalarle las patas Así que no se les olvide Voy a ir a jalarle las patas